Con pancartas, pitos y arengas, empleados de la S. Bello Salud marcharon hasta la alcaldía de Bello. La crisis financiera los tiene desde hace tres meses sin salario. Los afectados son cerca de 720 funcionarios y contratistas. Ellos quedaron de hacer una negociación con proveedores para que los proveedores sigan suministrando los medicamentos para podérselos suministrar a la población. Es una situación que lleva más o menos dos años. En ese momento estamos en el tope. Llevamos tres meses sin recibir salario. Desde hace cuatro meses no se reciben otras prestaciones como recargos nocturnos, festivos. Hay algunas vacaciones también del mes de octubre que están retrasadas. La deuda por más de 600 millones de pesos de Sabia Salud, sumada a las de las otras EPS, tiene a Bello Salud en coma, situación que afecta a cientos de usuarios. Mi mamá ha estado muy enferma y vengo siempre por los medicamentos, a veces no los hay, por ejemplo, hoy vengo por un medicamento que ella necesita y este encuentro cerrado. El alcalde de Bello, César Suárez Mira, se comprometió a entregar 425 millones de pesos que la administración la deuda a la entidad, también la consecución de nuevos recursos para mitigar la crisis. Con un apoyo de 2 mil millones de pesos y 2 mil millones de pesos para el 2019. Con eso estamos apoyando los vellanitas, la salud de los vellanitas y por supuesto tan importante entidad como es la EPS. Con el dinero que entregará la alcaldía de Bello se pagará un mes de salario a los empleados de Bello Salud. Eso es un paliativo, por eso reiteran el llamado del Departamento de la Nación para que agilicen recursos, pues el servicio está a punto de colapsar.